Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a Fuera de Foco, la sección de Brian Acuña. ¿Qué tal Brian? Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto estar nuevamente con ustedes en esta columna de Fuera de Foco. Bueno, creo que podemos adivinar cuál va a ser el tema y tiene que ver con los encontronazos bélicos entre Israel y el grupo Hezbollah en el sur del Líbano. La columna correspondiente esta semana continúa dentro del proceso de escalada que se está viviendo en la frontera entre Israel y el Líbano, contemplando en esta ocasión algunos elementos que se están tomando en consideración ante una eventual incursión terrestre por parte de Israel en este territorio. Recordemos que ya con esta sería la tercera guerra, digamos, total que se estaría realizando por parte de Israel dentro del territorio libanés. La primera fue en el año 1978, donde se da la operación Lintani. Posteriormente vamos a tener en el año 82, cuando se da la incursión y ocupación de una zona de seguridad dentro del sur del Líbano. Y la tercera, bueno, en realidad esta sería la cuarta entonces, la tercera fue hace más de 18 años, en el año 2006, contra el grupo Hezbollah. Hay que tomar en consideración también que hay diferencias históricas y razones por las que el conflicto se enerva en el año 78 y en el 82, que estaban más vinculados a las operaciones de la Organización para la Liberación de Palestina desde territorio libanés, atacando objetivos y puntos dentro de Israel. Y en la época actual, y también hace 18 años, tiene que ver mucho con el marco operativo del Hezbollah dentro del territorio del Líbano. Hay que tomar algunas consideraciones porque están quienes llaman a esto una operación extendida de la situación en Gaza. Hay que tomar en cuenta de que, si bien puede ser tomado como una operación extendida debido a que el propio Hezbollah tomó la decisión el 8 de octubre de unirse a los ataques contra posiciones israelíes, hasta que se dio ya todo lo que ha sido la operación espada de hierro, ¿verdad?, y que se ha empezado a tomar en cuenta como una continuidad de este conflicto con la Franja de Gaza, hay elementos estructurales y cuestiones también logísticas que hacen de este conflicto una situación un tanto diferente a lo que está ocurriendo en Gaza. Principalmente por, bueno, varios factores, pero hay dos que me voy a enfocar en esta columna. En primer lugar, toda la situación territorial y estructural del Líbano con respecto a Israel y con respecto a la Franja de Gaza. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con las presiones, tanto internas como externas, que puede sufrir Israel para lanzarse en una operación de gran escala dentro del territorio libanés, ¿verdad? Este aspecto podría también ser la lápida, digamos, de una operación que finalmente reciba muchas presiones y que no se llegue a ejecutar con normalidad y que obligue más bien a Israel a replantearse la forma de actuar. Yo, digamos, en lo personal, puede que de aquí a la próxima columna esto haya cambiado y que me equivoque en mi percepción, pero creo que salvo una franja de seguridad temporal que Israel pueda tomar dentro del territorio libanés, no hay una intención abierta, real, de ocupar el Líbano como se hizo, por ejemplo, en los años 80 hasta el año 2000, ni tampoco de realizar una incursión a gran escala como se hizo en el año 2006. De hecho, la guerra o el conflicto del año 2006 fue bastante atípico dentro de los escenarios de guerra, ¿verdad? Porque acá ya estábamos dentro de un escenario abierto de guerra híbrida dentro de un contexto de elementos asimétricos, ¿verdad? Tanto mezclando factores urbanos como factores regulares de guerra, además de otros componentes, ¿verdad?, que ya hemos mencionado infinidad de oportunidades cuando hablamos de este tipo de conflictos. Además, se firma un armisticio, se ve la obligación de firmar un proceso de armisticio que no se llega, digamos, a ejecutar en su plenitud, simplemente bajaron las tensiones y que, de alguna manera, desde el punto de vista estratégico y muy, digamos, de la mano de este tipo de conflictos asimétricos, termina siendo considerado una victoria para la organización chií talibanesa Hezbollah. Otro aspecto aquí, pues, importante que me hace pensar de que Israel va a esperar hasta los últimos momentos para lanzar una incursión a gran escala tiene que ver con las operaciones que han realizado de manera quirúrgica, ¿verdad?, golpeando a líderes de Hezbollah, digamos, en la operación que se hizo de explosión de los radiocomunicadores, los vipers o buscas, creo que también se le denominan en algunos contextos, y de los radios de frecuencia, ahora los radios de transmisión de frecuencia, que también explotaron semanas atrás. Y, posteriormente, el asesinato de la mayoría de la cúpula de Hezbollah en el Líbano. Sí están los analistas que dicen de que, a pesar de haber descabezado a la mayoría de los líderes, esto no va a impedir de que se dé una guerra a gran escala. Yo, si bien no soy todavía, no estoy todavía muy convencido de una guerra a gran escala al estilo de lo que ocurre en la Franja de Gaza al día de hoy, sí creo de que este tipo de operaciones, golpeando inclusive a líderes de la élite militar de Hezbollah, que en este caso es la fuerza HASH al EDWAM, ¿verdad?, que hemos mencionado, en otras, en la columna anterior inclusive, creo que esto puede atrasar eventualmente este proceso, porque también hay movimientos dentro de la situación de Gaza que a Israel lo va a hacer sentir con una obligación todavía mucho mayor de tratar de terminar, de neutralizar lo que ocurre en Gaza. Ya, digamos, en estos días se habla de que Hamas está dispuesto a darle los accesos a las zonas, digamos, de ingreso y de egreso de la Franja de Gaza, ¿verdad?, una especie de administración en conjunto entre Hamas y Fatah, y lo cierto del caso es que hay que ver dentro de los intereses de seguridad de Israel hasta qué punto este tipo de decisión pueda ser vista con buenos ojos. Por otra parte, también se habla de un reacruzamiento de miembros de Hamas, que todavía quedan vivos, recordemos que en este tipo de conflictos donde hay un actor no formal, un actor no estatal, el asesinato de una cabecilla no quiere, digamos, decir el fin de la organización ni tampoco necesariamente los va a debilitar del todo, además pensemos que la cabeza de la serpiente, como podríamos también denominarla en este caso, dentro de la organización Hamas es Yehia Singwar, ¿verdad?, sigue vivo, está desaparecido, eso sí, de la comunicación externa, pero no es la primera ni será la última vez que Singwar toma la decisión de mantenerse un poco al margen de las comunicaciones, más si siente riesgos de que pueda ser ubicado con facilidad por la inteligencia israelí, ¿verdad?, que se maneja tanto con espías locales, ¿verdad?, gente contratada, como también, pues, con sus equipos de espionaje y de seguridad con los cuales pudieran eventualmente ubicar la ubicación o la locación donde se encuentra en estos momentos Singwar. Entonces, este reagrupamiento y esta posibilidad de que Hamas siga al mando de la franja de Gaza, aunque sea de manera indirecta, pondría, digamos, en peligro uno de los grandes objetivos que se planteó en su momento el primer ministro Netanyahu, que era ponerle fin, de algún modo, a la organización Hamas, ¿verdad?, dentro de Gaza, o quitarles el poder que tiene, o que se hablaba de destruirlos, creo que aquí más que todo tiene que ver con una desmovilización, que es lo que se quiere plantear, pero si se da este reagrupamiento y volvemos a una situación similar a la que estábamos antes del 7 de octubre, solo que con miles de muertos encima y sin recuperar a todas las personas secuestradas, ya sean vivos o muertos, como ha ocurrido en las últimas oportunidades, no se va, digamos, a lograr estos objetivos estructurales y definitivamente esto puede ser un golpe muy fuerte, no solo para el gobierno Netanyahu, sino incluso para la sociedad israelí, que vuelve a una situación anterior con mucha tensión y con circunstancias poco afables, ¿verdad?, y que por el contrario le ha ocasionado un desgaste en la imagen a nivel internacional, la imposibilidad de llegar a una tregua, porque no hay, digamos, las condiciones para llegar a una tregua sin que se vean afectadas las vidas de los secuestrados o los familiares de estos, la seguridad del sur de Israel, las posibilidades de que otra vez jamás se vuelva a rearmar y vuelva a lanzar dentro de 1, 2, X cantidad de años otra operación militar como la lanzada el 7 de octubre y que volvamos a tener una condición de este círculo de violencia interminable, hace de que la concentración de las operaciones en la franja de Gaza no vayan a culminar en el corto tiempo y abrir de inmediato un nuevo frente sin tomar, digamos, estas condiciones podría ser un poco contraproducente, ¿verdad?, aunque el ejército de Israel sea poderoso, abrir varios frentes en simultáneo, puede también debilitar un poco su atención y hacerlo vulnerable frente a alguna tercera o cuarta amenaza que pueda aparecer. Yo no hablo de los hutíes necesariamente, sino que ya en este punto sí hablaría directamente de la República Islámica de Irán. Dicho esto, otros elementos a considerar con respecto a la posibilidad de una incursión terrestre por parte de Israel, que ya la incursión terrestre sería el límite militar más importante que cobra vidas a gran escala, verdad, todavía mucho más que las vidas que se cobran a través de bombardeos, estamos hablando incluso de pérdidas de vidas de soldados israelíes, lo cual de alguna manera, pues, tendrá mucha resistencia a lo interno del país con diferentes grupos que ya no quieren ver soldados arriesgando sus vidas. Debido a esto, pues, también se debe mencionar los problemas, digamos, de facto, en cuanto a la estructura de Líbano, a diferencia de lo que ocurre en Gaza, verdad, y cómo una operación dentro de este territorio puede ser un riesgo elevadísimo, verdad. Uno de los primeros puntos a considerar es que el terreno de Líbano, principalmente en las zonas del sur, ya es una zona un tanto más montañosa, que tiene más accidentes geográficos, o sea, hay más vallas, montañas, hay cuevas, otro tipo de cosas, verdad. Además, entendiendo de que posiblemente se encuentren con una red de túneles y búnkers construidos por Hezbollah para resguardarse, verdad, y esto podría generar de que en cualquier momento reciban algún tipo de emboscada mientras van avanzando dentro de territorio libanés y que esto se transforme en una trampa que cobre la vida de muchos oficiales israelíes que puedan ingresar a territorio libanés. En segundo lugar, dentro de este mismo aspecto asociado al terreno complicado, está que la zona como tal tiene vegetación muy densa y también zonas urbanizadas de una forma bastante importante, lo que generaría de que miembros de Hezbollah se puedan resguardar ya sea dentro de la vegetación a través del camuflaje o dentro de las zonas urbanas aprovechándose la posición de personas de civiles para utilizarlos como ha ocurrido en otros momentos como escudos humanos, verdad, sabemos que en este tipo de contextos los escudos humanos sirven para persuadir al enemigo de no ejecutar ataques, pero también a la vez ayudan que de alguna manera los medios de prensa vean que lo que se están muriendo principalmente son personas vulnerables, verdad, mujeres, niños, ancianos, etcétera, sin digamos tomar en consideración los otros elementos asociados a este tipo de circunstancia y por eso también es importante tomar este punto en consideración. Otro elemento que es quizás lo que Israel está intentando contrarrestar en estos momentos y sacar del juego son las capacidades militares del grupo Hezbollah. Ellos cuentan con una fuerza militar que se ha venido entrenando desde la última guerra en el año 2006, o sea, tienen 20 años de estarse preparando para este enfrentamiento, incluso han tenido aparatas, han tenido contactos con la guerra o se han mantenido digamos en una dinámica guerra bélica desde la guerra digamos interna que se vive en Siria y a partir de ahí pues han logrado digamos está este posicionamiento estratégico y ganar digamos cada vez más más puntos, verdad, dentro del contexto de guerra. Dentro de todo esto pues han también desarrollado importantes capacidades asimétricas como el uso de misiles antitanques, lanzacohetes, drones, incluyendo drones suicidas y tácticas de guerra dentro del contexto urbano, que es la complejidad de las guerras actuales más importante que hay que tomar en cuenta en este tipo de situaciones. Hezbollah pues ha logrado también una capacidad importante de lanzamiento de cohetes y de misiles hacia territorio israelí desde posiciones que se pueden considerar ocultas o dentro de posiciones móviles que les permiten desplazarse de una zona a la otra logrando causar bajas mediante emboscadas poniendo digamos en peligro y en constante presión a las fuerzas israelíes y generar una guerra de desgaste. Al final lo que pretende Hezbollah en este sentido es una guerra de desgaste hasta que se tenga que firmar un nuevo armisticio y volver a una posición anterior. Al final pues esta ha sido la dinámica de las últimas décadas con respecto a Hezbollah y por lo tanto hay que entender de que posiblemente mantenga ese mismo interés de plantearlo. Por otro lado un factor que les beneficia por conocer bien el terreno es que se pueden dispersar las fuerzas de Hezbollah en pequeñas células lo que hace que sea más difícil para las fuerzas israelíes identificar y neutralizar a grandes grupos porque recordemos que muchos de estos se mueven entre población civil y la exponen y esto pone en riesgo cualquier operación debido a que siempre se debe intentar minimizar los impactos dentro de población civil. También está el uso de misiles de largo y de corto alcance que han venido adquiriendo a través de Irán principalmente más aquellos que han desarrollado logran encontrar la tecnología buscan personas expertas en este tipo de material y buscan después o replicar o buscar algún tipo de armamento para contrarrestar de hecho se hablan de misiles antitanque que pueden golpear los tanques más fuertes que tiene Israel y penetrarlos debido a un proyectil y un equipo israelí que lograron capturar en algún momento entonces al hacer pruebas y demás logran contrarrestar y crear alguna forma de oposición y dentro del tema también misilístico las capacidades de Hezbollah en cuanto al lanzamiento de misiles ya digamos ha ampliado mucho su rango incluso en estos días se hablaba de que por primera vez un misil de Hezbollah ya que hablamos de misiles no de cohetes eso quiere decir que tienen alguna especie de aparato que lo teledirige alcanzaba las posiciones cerca de Tel Aviv por primera vez y esto también podría demostrar la amenaza que se ha transformado esta organización con respecto a Israel hay también drones que están utilizando verdad que no es la primera vez que en los últimos meses escuchamos del uso de drones drones suicidas que se han colapsado contra edificios o que han sido neutralizados o por el otro lado drones de vigilancia que lo que hacen es pasar coordenadas y pasar información a las fuerzas de Hezbollah para que tengan posibilidades de atacar con mayor precisión a través de cohetes verdad o de misiles en este caso que es lo que principalmente se utiliza para este este tipo de acciones la el en este caso pues obviamente Hezbollah ha recibido un suministro constante de armamento y apoyo logístico desde Irán quien lo ha transformado en un aliado clave en la región y de hecho es la organización asimétrica y de guerra irregular una organización terrorista por supuesto más poderosa que hay en el medio oriente casi que del mundo incluso tiene alcances bastante importantes verdad por el trasiego de drogas y otros tipos de delitos internacionales que los vinculan a otras organizaciones de crimen organizado alrededor del globo y por el otro lado pues han también logrado tercerizar productos y materiales con los cuales ellos puedan desarrollar las armas con las que atacan las posesiones de Israel y de otros grupos de enemigos el impacto que podría tener esta guerra de guerrillas o guerra asimétrica llevaría digamos a alargar el conflicto y generar enormes bajas dentro del ejército de Israel esto podría digamos desgastar psicológicamente a Israel y desgastar por supuesto a la opinión pública quienes van a presionar al gobierno para ponerle fin al conflicto y al final digamos cualquier retroceso en el caso de una mega operación puede convertirse en un fracaso si se obliga a las tropas a replegarse antes de lograr sus objetivos más importantes y cuáles son estos objetivos más importantes en primer lugar por supuesto evitar que se sigan lanzando proyectiles contra el norte de Israel que incluso también impactó en algún momento una comunidad drusa asesinando a cerca de 15 niños de la comunidad drusa por el otro lado también el segundo punto es hacer que Hezbollah retroceda hacia el norte del río Litani que es según los acuerdos o las firmas de armisticio que se han realizado en la zona donde Hezbollah debería estar ubicado en vez de estar tan cerca de la frontera con Israel y por otra parte también pues golpear de una manera categórica a Hezbollah verdad para persuadirlos de que eviten seguir manteniendo los procesos de de agresión en contra de Israel acá sí digamos es importante señalar de que si se plantea un objetivo de destrucción del Hezbollah como tal vamos a caer en una condición muy parecida a lo que ocurre en la época actual con respecto a Gaza y no vamos a llegar a nada que esté totalmente aterrizado y esto puede ser muy contraproducente para la sociedad israelí en general verdad en cuanto a la dinámica política en el Líbano internamente Hezbollah es un actor que va más allá de ser solamente una organización paramilitar o un grupo terrorista ya que sabemos que tiene un partido político sin embargo hay que entender de que en estos momentos Hezbollah tampoco es que cuenta con todos los apoyos sociales políticos económicos etcétera por parte de los diferentes actores del Líbano sino que más bien ha habido muchos choques desde el punto de vista sectario que podría meter presión también para que haya un levantamiento en contra de Hezbollah sin embargo debido al poder que concentra esta organización y toda su estructura ha sido muy difícil de que se le pueda quitar del poder sabemos que Hezbollah tiene aliados importantes dentro del país tanto dentro de las fuerzas chiitas como también vínculos que tienen con las comunidades cristianas a pesar de que los propios cristianos en muchos casos falangistas y otros grupos que se opusieron a los islamistas en los años 70 tienen críticas muy importantes con respecto a esta organización otro aspecto importante pues van a ser las presiones a nivel internacional que ya lo hemos visto en estos días con respecto a la asamblea general de las naciones unidas y todos los discursos que siguen manteniendo una especie de lenguaje binario verdad entre aquellos que apoyan a Israel de manera abierta y muy específica y aquellos que critican a Israel y que curiosamente no critican sus propias acciones por ejemplo o no critican a sus aliados cuando hacen circunstancias muy parecidas de verdad y destacar por ejemplo las críticas que hace el gobierno de China que evidentemente China no es un país que políticamente se meta en ese tipo de aspectos casi siempre mantiene una posición de neutralidad sin embargo los últimos años y debido a una campaña que tienen para lograr alejar a Estados Unidos de las zonas cercanas a su frontera y movilizarlo hacia posiciones donde pueda distraerse un poco más se alinea digamos en posiciones anti-israelíes y hace una crítica muy importante con respecto a Israel lo mismo hace el tema ruso y bueno ya hay países que estamos acostumbrados a este tipo de atribas como es el caso de la República Islámica de Irán hay otros países que parecieran neutros pero que toman algún tipo de posición aunque sea de manera indirecta verdad que genera también muchas dudas el caso de Chile por ejemplo con Boric que pues mencionaba la imposibilidad de aliarse o de tomar digamos partido por las acciones de Hamas o por las acciones de Israel viendo digamos la circunstancia humanitaria logra digamos zafar un poco hablando de esta cuestión humanitaria el presidente Macron es quizás en ese sentido quien ha decepcionado un poco al tomar una posición bastante beligerante con respecto a Israel y bueno y otros países occidentales que también han tenido posiciones bastante ambiguas verdad esto es importante de señalar pero hay toda una crítica bastante importante y trascendental que está pasando digamos con algunos países entre estos aliados y enemigos de Israel en el caso de los aliados verdad tenemos el caso de Estados Unidos que es el aliado más importante en este caso Estados Unidos pues tendría una posición un poco más reservada con respecto a facilitar el hecho de que Israel haga una incursión dentro del Líbano verdad de hecho se habla incluso Anthony Blinken verdad mencionó esta semana de que iban a pedir 21 días de tregua para poder tratar de llegar a algún tipo de acuerdo negociación y un proceso de pacificación evidentemente en una situación de guerra ya caliente que explote por completo pedir esta amortización de tiempo va a ser muy complicado que ocurra por eso es bueno que se muevan de una vez para intentar digamos evitarlo en este sentido pues Estados Unidos estará actuando como un mediador para promover el alto al fuego buscando que el conflicto no dañe sus intereses regionales también podría proporcionar apoyo militar y logístico de Israel de ser el caso verdad para golpear de una manera un poco más quirúrgica posiciones que para Israel pueden ser bastante importantes o considerables y por el otro lado pues trataría también de mitigar los efectos contrarios a las relaciones del mundo árabe con respecto a Israel verdad que venían cambiando después de las negociaciones de los acuerdos de Abraham y todo lo que venga digamos de ahí de por medio por otro lado pues por supuesto tenemos el caso de Irán y de Siria que van a tener una posición muy favorable a Hezbollah verdad de alguna manera pues Siria ha sido uno de los canales de suministro de armamento para Hezbollah a lo largo de las décadas no va a ser la excepción en esta ocasión intentarán pues sí mantener una posición un poco más limitada para evitar de que también haya contrarrespuestas en territorio sirio verdad que les golpeen ya les han estado golpeando con algunas incursiones por parte de Israel para contrarrestar la presencia de las movidas desde el punto de vista militar dentro de este territorio y lo que podrían estar pretendiendo es también evitar de que esto escale mucho más allá verdad en el Líbano por supuesto esto puede llevar a una fragmentación mucho peor de la situación política de hecho Líbano ha estado en ocasiones en posiciones de guerra civil si digamos no se ha logrado con con todas las las condiciones porque obviamente Hezbollah concentra el poder mayoritario cualquiera que se le enfrente pues corre un riesgo bastante alto esto puede llevar a fragmentar todavía mucho más política y socialmente el país y que se inestabilice todavía mucho más llevando incluso a un colapso digamos del gobierno que ya de por sí es bastante frágil verdad la posición de los países del mundo árabe van a ser muy críticas con Israel sin ninguna duda pero van a tener una posición muy tal vez muy dividida verdad habrán aquellos que critican abiertamente a Israel habrán aquellos que mantendrán una posición crítica pero normal porque tienen digamos intereses mucho más grandes de lo que las críticas puedan hacer y por eso también posiblemente tengan posiciones contrapuestas eventualmente para el mundo árabe es trascendental de que Hezbollah pierda poder verdad igual este tipo de organizaciones que están al mando de Irán lo que le dan es un colchón mucho mayor a los iraníes para seguir actuando con mucha impunidad en diferentes partes del mundo verdad porque recordemos que Hezbollah pues actúa de manera transnacional e incluso pues ha cometido atentados terroristas en América Latina verdad en Europa y en otras partes donde han actuado Turquía pues si tiene posiciones muy beligerantes con respecto a Israel Erdogan ha hablado verdad de una unión de países para contrarrestar la amenaza que significa Israel si digamos hay que entender de que la posición de Erdogan es bastante hipócrita debido a sus propias condiciones internas pero no vamos a entrar en esto pero si Turquía tiene una posición muy beligerante y la OTAN debería también de considerar un poco cuáles son digamos la situación de las relaciones de Turquía con respecto a la OTAN y hay dos países que dentro del mundo árabe podrían poner equilibrios que son los casos de Egipto y de Jordania que digamos critican abiertamente a Israel y sus acciones por el otro lado tratan de evitar de que estas inestabilidades terminen también sofocando o golpeando a las puertas de sus propios países y por eso también pues reclaman tal vez con un guante para evitar de que pueda haber algún tipo de situación ahí anormal en las relaciones o que se dé una ruptura también del orden establecido obviamente para Israel esto va a llevarlo a un llamado a un aislamiento diplomático ¿verdad? porque ya sabemos cuál ha sido el accionar de los últimos años en los foros de las Naciones Unidas y esto posiblemente se siga ampliando lo mismo que el llamado a un boicote internacional y el uso de la propaganda y la guerra contra la información en cuanto a lo que ocurra dentro de Israel con lo que ya voy a aterrizar la columna va a haber mucha presión política ¿verdad? tanto de las posiciones favorables al gobierno que sabemos que está tomado por halcones desde el punto de vista político y que posiblemente esto haga de que sea más difícil negociar algunas salidas diplomáticas esto va a llevar mucha mucha crítica dependiendo del desenlace y la cantidad de muertos que pueda ocasionar tanto en el Líbano como lo que ocurra también con soldados y con civiles israelíes esto puede meter muchísima presión digamos al gobierno de turno si no actúa lo suficientemente fuerte va a ser considerado digamos que es un gobierno demasiado debilucho demasiado cobarde y eventualmente esto lleve a su caída si es un gobierno demasiado categórico demasiado violento la opinión pública en general va a presionar y va a lograr su caída entonces de alguna forma tiene que existir algún tipo de equilibrio porque una segunda gasa en las condiciones actuales es muy difícil de poder sostener en el largo plazo desde el punto de vista de la imagen verdad aquí no estoy hablando de gasa como terreno sino de gasa como operación y el no cumplimiento de todas las los objetivos planteados inicialmente hay digamos entonces una fragilidad en cuanto a la unidad nacional a esto hay que sumarle por supuesto las protestas internas por asuntos monetarios por cambios legales por situaciones de seguridad también social etcétera que ya el país vive como cualquier otro país en el mundo esto puede también profundizar todavía mucho más la brecha de la violencia y de las situaciones internamente van a ver también presiones desde la cúpula militar verdad exigiendo de que hayan objetivos claros tratando de minimizar la cantidad de bajas militares que se puedan efectuar y también haciendo una estrategia que les ayude a aprender de los conflictos anteriores incluyendo lo que está ocurriendo en la actualidad en Gaza verdad que ha generado también bajas importantes de soldados digamos poniéndolo en proporción a lo que se supone que un ejército tan efectivo como lo es Israel y podría digamos estar desarrollando y el último par de últimos conceptos tal vez el penúltimo la presión de la opinión pública que va a estar obviamente con el con el dedo puesto y con el ojo en la zona digamos de más enfrentamientos acá se va a generar una sensibilidad hacia las bajas civiles verdad hay que entender de que la mayor cantidad de bajas civiles tanto de un lado como del otro va a poner a la opinión pública a criticar las acciones del gobierno de Israel o digamos a exigir que hayan respuestas más categóricas y se dan la muerte de civiles del lado israelí de una forma muy marcada o digamos llevando a extremos como lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado va a haber impacto obviamente en la población civil israelí que ya ha habido un desplazamiento de comunidades enteras en el norte y esto pues pone muchísima presión en el gobierno y también pues habrán manifestaciones y oposiciones internas de grupos incluso aquellos que son considerados anti israelíes como Witzelen por ejemplo o como Shalom Akshav que igualmente también puedan entrar a presionar junto con otros grupos quizás menos conocidos pero que también tienen un peso importante ante la opinión pública y por último como lo dije tiene que ver con el impacto social y el impacto económico verdad en cuanto a los costos económicos entre más larga sea la operación pues evidentemente más caro le va a salir al país mientras que por el otro lado entre más tiempo se extienda también mucho más gasto tiene que generar menos mano de obra hay también para ejecutar algunas labores van a haber menos incursiones en los mercados sensibles esto obviamente va a generar alguna especie de pausa económica verdad o va a meter presión para que algunos otros sectores ayuden a crecer y cubrir este faltante de reservas monetarias y todo lo demás que se requiera verdad van a haber daños en la infraestructura debido a los ataques con misiles y con cohetes y a los intentos de atentados también pues habrán repercusiones sociales verdad importantes que van a ejecutar divisiones internas entre los diferentes grupos que conforman el país y también pues va a poner mucha atención a las relaciones de Israel con las comunidades en las diásporas verdad obviamente las comunidades en las diásporas son ciudadanos de los países donde habitan pero al existir un vínculo religioso y un ombligo espiritual que se pega entre las zonas digamos judías y la tierra de Israel pues evidentemente esto va a repercutir de una manera muy marcada verdad el riesgo de una escalada verdad puede provocar también un aumento en las tensiones y en las posibilidades de que se sumen otros actores regionales y que se abran más frentes inmediatos y por supuesto también el tema de que se siga utilizando mucha narrativa en vez de presentar las noticias tal cual son y que haya también una cobertura mediática que esté manipulada a través de las fake news esto digamos a grande escala evidentemente en un par de semanas que creo que no estamos todavía dentro del marco de fiestas mayores o sea si estamos dentro del periodo pero no estamos en fiestas mayores todavía vamos a tener la siguiente parte de la columna dependiendo del desenlace que se dé en estos días y así poder tener digamos un panorama un poco más amplio a ver si al final de cuenta la operación terrestre se ejecuta o no en un corto plazo ahí lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo entonces dejamos la columna hasta acá quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la atención brindada durante todo este año 5.784 ¿verdad? y todo lo que pues han apoyado la columna que ya tiene más de 8 años de existencia dentro de la radio quiero agradecer también a Jorge y a todos los que hacen posible Radio Sefarad también por abrir este espacio cada dos semanas y evidentemente quiero aprovechar la oportunidad para enviar mi saludo de Shana Tovado Metuka a todas las comunidades judías sino judías del mundo que escuchan la radio deseándoles lo mejor en este inicio de año 5.785 que tengamos salud que haya paz tanto para nosotros como para la tierra de Israel y que escuchemos buenas noticias más que seguir escuchando malas noticias ¿verdad? como ha sido la constante en el último periodo de tiempo ¿verdad? entrando en un momento incluso bastante oscuro debido a la a la situación de los atentados del 7 de octubre y la respuesta que ha generado por supuesto unos niveles de tensión aumentos de odio antisemita y otras joyas a la corona que quisiéramos poder superar pronto que podamos encontrar una luz hacia la paz que podamos contar más buenas noticias a través de la de la radio y que tengamos la posibilidad de alcanzar digamos nuestros sueños hacia lo positivo es parte digamos de mis deseos para cada uno de ustedes los escuchas de Radio Sefarad y por supuesto para los que hacen posible la radio entonces les envío mi cordial saludo desde San José Costa Rica nos escuchamos en un par de semanas y que estén todos muy bien chao un fuerte abrazo muchas gracias por habernos atendido Brian y hasta la próxima emisión de Fuera de Foco de Fuera de Foco de Fuera de Foco de Fuera de Foco de Fuera de Foco